Música Imagínate que viene tu hija y te dice No me siento bien como mujer En la escuela me dijeron que puedo buscar mi identidad Así que voy a pensar qué género quiero tener ¿Es eso lo que quieres para tu hija? El Plan Nacional de Igualdad de Género Dice que pretende mejorar las condiciones de vida de las mujeres peruanas Que puedan tener las mismas oportunidades que los hombres Y acceder al desarrollo Pero si hablamos de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres ¿Por qué hablar de igualdad de género? ¿Conoces la guía de educación sexual? ¿Y sabes lo que busca? Al introducir la palabra género Se está iniciando un proceso de destrucción De las diferencias sexuales Y de complementariedad entre hombres y mujeres El sexo biológico Entonces pasaría a ser un accidente Que puedes dominar, controlar, cambiar Mira bien qué hay detrás del Plan Nacional de Igualdad de Género No te dejes engañar Música 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 Gracias por ver el video.